¡Suscríbete al canal! ¡Yo también! ¡Ja, ja! ¡Toma eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! Una vez más, París, está a salvo. Lo hiciste muy bien, Chatnois. Sí, somos un gran equipo. Y ya que hablamos de que somos buenos juntos, quiero decirte que... ¡Lady Bug, Chatnois! Por favor, digan algo para LadyBlog. Por favor, por favor, por favor. ¡Claro que sí! ¡Hola a todos los seguidores de LadyBlog! La ciudad de París está a salvo otra vez. Y no deben de temer, porque mi Lady y yo siempre los protegeremos. ¡Gracias! ¡Los dos son increíbles! ¡Esto no me lo va a creer Marinette! ¡Acabo de hablar con LadyBlog y Chatnois! ¿Qué me ibas a decir? Que yo te... ¡Estamos a punto de transformarnos! ¡Me lo dirás la próxima vez! ¡Ah, sí! ¡La próxima vez! ¡Esa es mi escuela y siempre llego tarde, pero al parecer hoy llegué muy temprano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Oye, escuchan eso? Sí, esa es la risa de la persona más odiosa de esta escuela. ¡Ah, hola, Chloe! ¿Escuchaste, Sabrina? Mmm, yo no escuché nada. Chloe, es Marinette. ¡Uf! ¡Me voy de aquí! ¡Eres insoportable, Chloe! Sabrina, ve por mi libro de matemáticas que dejé en mi casillero. ¡Sí, Chloe! ¡Enseguida! Si Marinette cree que pueda hablarme como a su mejor amiga, está súper equivocada. Porque, o sea, ¿soy Chloe Bonchois? Si no es que es perfección en definición, solo mírame y por fin lo verás. Yo soy Chloe Bonchois y soy la mejor, y si quieres brillar, aprende a mí. Soy hermosa y mi papi es el alcalde, por eso soy de clases sociales. No te preocupo si de mí estás enamorando, si te hablo siente te afortunado. Si de mí tú estás enamorado, si de mí tú estás interesado. Te digo, oh, no te ilusiones tanto, que un chance yo no te he dado. En la escuela yo ando, yo estudio, no tanto, y sin enojo hazme caso. No me ignores, no me hagas odiarte. Te digo, hazme caso si te hablo. Mi amigo es un privilegio, porque soy yo la que definé. Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar. No le entendí mucho a la última clase. Te dormiste, ¿cómo no ibas a entender el tema de hoy? Oye, he querido decirte todo el día que me pasó algo increíble. Ah, dime. Ladybug y Chat Noa grabaron un mensaje para mi Ladyblog. Eso fue fantástico. Ah, sí. Sí, mira. Hola a todos los seguidores del Ladyblog. La ciudad de París está a salvo otra vez. Y no deben de temer, porque mi Lady y yo siempre los protegeremos. Ay, qué bueno, amiga. Marinette, voltea. Alguien viene. Hasta mañana, Alia. Hasta mañana, Marinette. Ah, sí. Adiós, Adrienne. Lo bueno es que te veo mañana. Digo, no, no es lo que quería decir. Es que eres perfecto. Ay, no, 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 no. Dice Marinette que hasta mañana. Adiós, chicas. Ya llegaron por mí. Ah, ¿por qué no puedo actuar normal frente a él? Algún día tendrás que decirle lo que sientes por él. Ay, no creo que lo logre. Es que es tan perfecto esa sonrisa. Ay, bueno, me iré a casa. Ay, ten más cuidado. Eres muy torpe. Ay, no sé por qué eres mi amiga. Si soy un desastre total. Porque eres divertida. ¿Es en serio? ¿En serio qué? Está bien que estés enamorada de Adrien, pero... ¿Traerlo en tu mochila? De verdad estás loca. ¿Qué tal si tú, Adrien, te descubre? Ay, no, no sabría qué hacer. Tal vez me cambiaría de escuela. Tal vez me quede muda mucho peor. No haga una oración completa frente a él. Otra vez. Tranquila, amiga. Si te trabas, ahí estaré para apoyarte. Ay, gracias, amiga. ¿Qué vas a decir? Amiga, sé lo que piensas y no lo puedes disimular. Soy tu amiga y no pienso dejarte así que no temas más. Gracias por ser mi amiga. A pesar de siempre entorpeceres, parece que hoy te aprecio un poco más. Ok. Oye, nadie te entiende más que yo. Eso es bueno porque sin ti no sabría qué hacer. Tu amiga siempre será, siempre te cuidará, no temas tanto. Siempre me haces reír, sabes que las amigas nos apoyamos. O, un, dos, tres, un, dos, tres, dos, tres, por haber nada cambiará. Cuenta, un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahí estaré. Y ahí estaré. Y ahí estaré. Y ahí estaré. Y ahí estaré, y ahí estaré, y ahí estaré ¡Tiki! ¡Ay, no pude decir una frase completa frente a Adrienne! ¡Ay, Marinette! ¡Solo piensas en él! ¡Ay, Tiki! ¡Es que es muy dulce, guapo! ¡Ay! ¿Por qué no vas a su casa y le invitas a tomar un helado? ¡No, no, no, no! Su padre es mi diseñador favorito, Gabriel Agreste ¡Imagínate! ¿Qué tal si toco la puerta? Él me abre, me pongo nerviosa y no digo algo inteligente Entonces ya no deja Adrienne ir a la escuela ¡Ay, no! ¡Ay, no lo veo nunca más! ¡Marinette! ¡No seas tan dramática! ¡No tienes nada que perder! ¡Es que... ¡Respira, Marinette! Y cuéntame qué es lo que pasa en tu corazón Él me ha robado el corazón ¡Amosa, Marinette! Y ocultarlo es el problema, no ¿Por qué? Y nunca sé cómo actuar ¿Qué? Cada vez que él está cerca Él está cerca Él me ha robado el corazón ¡Ay, su corazón! Pero él no se ha dado cuenta ¡No! Su risa ya me cautivó ¡Por qué! ¡Por qué! Sus ojos verdes ya me hechizan Y su cabello rubio Me gusta ir a la escuela y verlo siempre Tengo la esperanza de que él me vea Y se dé cuenta de cuánto él me encanta Él camina y saluda sin ver lo que siento Quisiera poder cambiar las cosas Poder darle un beso Poder abrir mi corazón sin tanta pena Una frase poder terminar Y como loca enamorada dejar de actuar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Como que me enamoré De alguien tierno y dulce como él ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, claro, papi Todo está bien Sí, ajá Claro que me acuerdo ¡Oh, sí! ¡Ay, la fiesta de caridad! Bueno, papi Debo colgar que tengo muchas cosas que hacer Bye, bye ¡Sabrina! Necesito que me consigas un nuevo vestido Que es espectacular Para la fiesta de caridad Porque Chloe Bonchoa Tiene que ser la mejor del hogar Sí, Chloe Bueno, ya Vete ya y consíguelo antes de la fiesta Ya voy, Chloe ¡Hola, cuatro ojos! ¡Qué mal te ves! Uy, nadie me dice cuatro ojos Odio profundo por alguien que se burla de los demás Esta es una buena oportunidad para mi Akuma Ja, 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 ja Salí perdiendo la última vez que alguien transformé Alguien sentía mucha rabia y eso yo lo supe usar A mi Akuma yo mandé y su trabajo fue hacer Sigue tu camino Akuma y vuela hacia hoy Entras aquí yo te veo lograr tu misión Los Miraculous yo voy a poder obtener Poder obtener, poder obtener por ti Batalla gran monstruo que eres mi gran creación Usa tus poderes para lograr tu misión Los Miraculous a mi me debes entregar Debes entregar, no debes fallarme a mi Adrian, ¿hiciste la tarea de historia? Sí, y no es difícil, de hecho me divertí Es historia, es algo aburrido Se nota que tu papá tenía mucho tiempo encerrado en esa casa No te imaginas las largas horas tocando el piano Amigo, qué pena por ti Entonces, ¿no conoces los videojuegos? Claro que los conozco, soy muy bueno Entonces, prueba que eres bueno Te invito a mi casa y ahí te reto Te aseguro que vas a perder No, si puede evitarlo Ah, eh, será para después Ah, nos vemos luego, amigo Ok, pero me debes una jugada, ¿eh? Lady Bob, Cat Noah, ¿dónde están? ¡Quiero sus Miraculous y no antes de engargarme! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Estás listo? ¡Claro, mi Lady! ¡Hey, Monstruo! ¡Estamos aquí! ¡Venme sus Miraculous! ¡Ahora! Si los quieres, ven por ellos ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah, tengo una idea! ¡Buena idea! No más maldad para ti, mariposita ¿Qué me pasó? Está comatizada ¡Ay, no! ¿Lastimé a alguien? ¡A nadie! Mejor vete a tu casa Allá estarás mejor Lady Bob, quiero decirte que... ¿A quién es? Que somos perfectos juntos ¿Qué te pasa? Me gustas y creo que yo te gusto No, somos un gran equipo Pero mi corazón pertenece a otra persona ¿Pero habría una oportunidad? Ay, puede ser Pero no te hagas esperanza ¡Hey, Kat! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa, Lady? Mmm... Tengo en esta historia algo que confesar Super enamorado de ti estoy Y aunque te hagas la difícil Y aunque te hagas la difícil yo Te voy a conquistar En mí tú pensarás No me conociste nunca de verdad Tú piensas que a mí me enamorarás Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error puede mi enamorarte No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Y te enamorarás de mí Yo sé que por dentro me amas a mí A mí Nunca digas nunca No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Por tu amor voy a pelear Y aunque tú quieras No me voy a rendir ¡Rendir! Nunca digas nunca Ok Te pido no me insistas más anymore No me hagas repetirlo no more Maybe yo te quiero mucho just like this Pero como amigo te puedo ver, yeah Te pido no me insistas más anymore No me hagas repetirlo no more Maybe te quiero mucho just like this Pero como era te puedo ver Nos vemos gatito Ese puede ser Me dice que todavía tengo oportunidad Otra vez ganaron Ladybug y Chatnoa Pero no me rendiré Porque sus miráculos voy a obtener Tiki, Chatnoa se ha enamorado de mí Y le dije que mi corazón es de alguien más Ay, tranquila, él no entenderá Plaga, voy a conquistar a Ladybug algún día Pero no está interesada en ti Ella dijo, puede ser Eso me da una esperanza Ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!